¡Eh, mira, mató a Japón! ¡Mató a Japón! ¡Ay, felizmente! ¡Bola afuera! ¡Bola afuera! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Sí? Disculpe. ¡Ay, disculpe, señor Beto, señor Aldo! Pero la verdad que yo cuando pierdo una bola soy capaz de salirme del televisor y venirme al Perú de nuevo. ¡Uy! ¡Es Vivian Baella! ¡Vivian Baella! ¡Sí, sí, ya! Disculpe. Más bien permítanme un ratito su cepo que voy a sacar, ¿ya? Voy a sacar. ¡Va a sacar a Perú! ¡Va a sacar a Perú! ¡Ay, qué lindo! ¡Chicas! ¡Claribé! ¡Sandra! ¡Diana! ¡Fuerza, chicas! ¡Tres últimos puntos y ganamos! ¡Chicas! ¡Ahí está! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, qué estúpida! ¡Ahí está! ¡Ay, se me fue la pelota! ¡Corran, son perdidos con Serbia! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ay, qué lindo! ¡Ahora sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me voy de nuevo a Tailandia! Pero antes de regresarme, la verdad que me lo habían contado, pero no lo podía creer. Pero ahora que lo veo con mis propios ojos, a Aldo en el colchón y a Beto con su batón, la verdad que sí son. ¡Chicas, sí son! ¡Sí son, chicas! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva todo lo que piensa, viva! ¿Ves lo que provocas con tu batón? Aldo, resignate. Es nuestro destino, está marcado, Aldo. Está marcado nuestro destino.